Bueno, vamos a hablar del tema que fue ayer durante la mañana polémico cuando nos enteramos el fin de semana de que a través de una imagen que nos hicieron llegar y algunos llamados que recibimos aquí en la radio relacionado que un transporte de la municipalidad, específicamente un carretón con uno de los camiones volcadores, trasladaba la camioneta de aparentemente un empleado y según los dichos de quienes se comunicaron con nosotros había sido porque la camioneta era particular, se había descompuesto en un campo y que estaba justamente con perros galgos cazando liebre entonces uno nos preguntaba, bueno, ¿qué sabes al respecto? Sí, el domingo por la mañana temprano yo me fui a Buenos Aires con mi hija no estaba en la ciudad de Varadero, recibo un llamado del jefe de la recolección de residuos José Bartonek, perdón, que me dice que había una persona en el bañado de Alcina donde está el puente cortado que comunica Alcina con Santa Coloma perdón, con Lima y que había una persona que había estado cuidando animales o que estaba cuidando animales por la inundación y que estaba viviendo en condiciones precarias que estaba viviendo textuales palabras, estaba tirado con unos nylon y cuatro perros y yo le dije, bueno, que íbamos a ver cómo hacíamos para poder ir a buscarlo me dijo que ya estaba el jefe de la recolección, que él ya había ido porque lo conocía este hombre que había vivido un tiempo en su barrio, ahí en calle Serrano detrás del tiro y que lo había ido a buscar, que se le había roto el vehículo y que no lo podía traer yo no estaba en Varadero, no lo pude certificar y bueno, vamos a ver qué hacemos, cómo puedo hacer o sea, ir a buscar a esta persona que estaba en esas condiciones que yo no lo había visto, digamos, sino que por comentario que él me hacía y mando un vehículo a la municipalidad a buscarlo para que traiga a la persona con las pertenencias y la camioneta de él que ha vivido a buscar a esta persona que estaba en esa situación llamo a un empleado de la municipalidad que se llama Juan La Torre que es un maquinista y un camionero le digo a ver si podía hacer el favor de que había una persona que estaba en condiciones de escasez en un lugar y que había que ir a buscarlo para traerlo para acá a ver si se podía asistir y que había ido Bartonek, el jefe de la recolección a buscarlo para asistirlo y que se le había roto el vehículo que estaban en el bañado de Alsina cerca del puente bueno, me dijo, ya tranquilo, yo me comunico con Bartonek le digo, cuando vas al corralón, marca para que quede asentada la salida y después nosotros arreglar con acción social para que le brinde el servicio que corresponde por lo que me dijo Bartonek, él tenía un lugar para darle atrás de la casa y para que la persona se quede ahí de hecho es una persona, yo después averiguando a raíz de este inconveniente es una persona que siempre era asistida por acción social porque bueno, es una persona de bajos recursos ¿Y tiene perros galgos? Tenía perros, no sé si eran galgos o no, yo la foto verdaderamente no la vi me dijeron, yo no sé si los galgos eran de Bartonek y él había ido a cazar y justo se encontró con la persona o no no lo sé, eso lo va a certificar después asesoría letrada porque yo también pedí una investigación a raíz de esto gracias a Dios nosotros tenemos la marcada de Juan La Torre o sea, si yo quiero hacer algo que está fuera de la ley o ir a buscar una camioneta particular solamente por decisión propia no hubiese hecho que marquen en el reloj porque queda marcado y aparte yo le hice poner un sistema de GPS a todos los vehículos en donde queda el recorrido y el horario de cada uno de los vehículos municipales o sea que también se puede certificar, en donde lo tengo monitoreado permanentemente por el teléfono, esto es así, van a la cercanía del bañado de Alsina, se queda un tiempo ahí la camioneta el vehículo municipal, o sea, el camión hace en la carga y después se van a la calle Serrano, no recuerdo bien la altura eso lo tengo todo en el GPS y está sentado O sea, la historia del traslado de la camioneta del empleado municipal es real Es real, sí, 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 y fue autorizado por mí Ajá En base a la información que a mí me habían pasado Ajá, y no mandaste a alguien, digamos, más allá del empleado que fue a hacer ese traslado, o que verificara si realmente se trataba de él Es que el que me está llamando a mí es el jefe de la recolección o sea, es un jefe del municipio Ahora, si fue a casar o no, no lo sé Lo que sí certifique, posterior a esto, o sea, yo confío en la palabra de él es que verdaderamente trajeron una persona que estaba cuidando animales que estaba viviendo en una carpa de nylon trajeron sus pertenencias y uno o dos perros si eran galgos o no, no lo sé y tampoco sé si Bartonek fue a casar ahí y si esto estaba hablado de antemano o no Sí, yo autorizo el traslado para que traigan a esta persona que estaba viviendo en esas condiciones y bueno, y que Bartonek había hecho por su buena voluntad había de buscar a la persona en un vehículo particular que se la había roto Ahora, ¿por qué crees que también surge todo esto? porque digo, evidentemente que alguien traslade a un medio de comunicación información de estas características con una imagen, datos digo, ¿vos crees que porque esto sucedía o era habitual que sucediera en el corralón? Lo hemos hablado varias veces, Danilo nosotros cuando yo ingresé en la gestión había un desorden total con respecto a los movimientos de los vehículos municipales es por eso que peleé y gestioné para poder ponerle GPS a todos los vehículos para poder controlarlos de hecho hubo medios de comunicación que se opusieron porque era como nosotros perseguíamos a los trabajadores pero bueno, el sistema es relativamente bueno como para poder controlar y saber qué es lo que se hace con los vehículos hoy cualquier tipo de inconveniente que haya nosotros lo podemos corroborar exactamente a través del sistema de GPS si hay robo de combustible nos marcan el GPS que está sufriendo algún tipo de atentado el tanque del combustible nosotros podemos saber el recorrido con varios días posterior digamos, nosotros mandamos al campo a trabajar una máquina una semana después quiero saber el recorrido de esa máquina entro al sistema y el sistema me dice por dónde recorrió cuál fue el recorrido de la máquina el tiempo que tardó, el combustible que gastó si tuvo alguna modificación grande del nivel de combustible o sea, tenemos que controlar los vehículos permanentemente para evitar todos estos tipos de inconvenientes ahora, y vos me preguntabas, Seba, vos por qué lo autorizaste lo autorizo porque es un jefe del área que la persona, me dijo el nombre de la persona que en este momento no recuerdo también certifique de que fue a la Casa Serrano y que la persona hoy está ahí está ahí en esa persona y que es una persona que había recibido asistencia desde Acción Social ahora, si detrás de todo eso yo ya te digo, no estaba en persona en Varadero no lo pude ir a verificar yo pero confío en la palabra del jefe de Corralón o sea, nosotros permanentemente hacemos asistencia eso te iba a preguntar porque digo, ¿qué pasaba con Acción Social por ejemplo? ¿por qué no se derivaba directamente de Acción Social y no que tuviera que absorberlo tu área que en este caso no es la indicada para esos casos? Sí, esto fue un caso específico o sea, yo de esta manera actúo de oficio me dice que hay una persona que está en malas condiciones voy y actúo y yo le informo a Acción Social de que esto pasó de hecho la misma agente de Acción Social me dijo que había sido una persona que varias veces ha sido atendida a través de Acción Social y también certifique de que la persona esté viviendo en el lugar donde me dijeron que lo iban a llevar pero ahora, si hubo algo detrás de eso verdaderamente yo no lo sé lo que sí sé, hablé con Gabriel Descalzo que es el asesor detrado que quiero que de alguna manera investigue si fue un hecho casual de que la persona estaba allá y coincidió y coincidió o que no me dijeron toda la verdad a mí de lo que había pasado o que verdaderamente esto fue así como me lo dijo el jefe de Correrón va a ser tema de investigación me parece muy bien pero la orden la di yo y la autorización para que salga al camión a buscarlo lo di yo por esta situación me parece importante porque digo vos sabés que en esto también le da una rigurosidad al trabajo que realizan todos allí porque si no en cualquier momento alguno te va a decir se me quedó la camioneta en la puerta de mi casa mandame una máquina para que me la lleve no, 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 eso no de hecho nosotros hemos asistido a algunas personas que han tenido inconvenientes sobre la zona de la costa día de lluvia gente que no es de la ciudad de Varadero he autorizado yo para que los puedan rescatar de alguna manera generalmente cuando vienen gente de afuera vienen con chicos a pasar el día en la costa los agarra la lluvia en zona donde verdaderamente no pueden salir y se tiene que quedar hasta el otro día en donde también hay problemas no sé hace un par de meses a través me llamó Oscar Pellegrini para decirme que había una familia que le había pasado esta situación que la mujer estaba embarazada muy pronta a tener nosotros yo agarré a través de autorización mía hice marcar a la gente en el reloj como corresponde para que quede todo sentado dentro del municipio y mandé a hacer el rescate por así decirlo de ese vehículo después ha habido animales que han sido atropellados por autos que tienen dueño digamos que es una propiedad privada y nosotros lo hemos asistido también si recuerdo me tocó ir a cubrir estaba con la maquinaria en calle pero bueno son casos específicos en donde uno actúa desde el municipio bueno yo no digo que antes no se hiciera pero digo que hoy tiene un control estricto para poder certificar o corroborar de que lo que se hace no se hace en pos de la ganancia de algún empleado municipal particular sino que se hace como para dar un servicio también a la ciudad sin duda yo de hecho lo manifestaba en el día de ayer porque digamos la gravedad aquí en este sentido era la utilización de la maquinaria que es patrimonio de todos los varaderenses ni hablar aparte bueno nosotros la decisión mía de poder monitorear todos los vehículos para que esto no suceda y que si pasa algo quede todo asentado que fue lo que pasó para que se encuentre responsable en el caso que se le dé un mal uso a los vehículos del municipio está con nosotros Sebastián Micenti el secretario de servicios públicos te saco de este tema y te pregunto por el tema obras básicamente bueno hay un plan que ya está en marcha yo el otro día te lo decía recién en privado estuve recorriendo allí la zona de Maipú Pueyrredón 4 de febrero realmente ha cambiado muchísimo a pesar de que está en plena etapa del inicio de la obra pero le ha dado realmente a ese lugar un cambio rotundo por lo menos ver asfalto en las calles cordón cuneta es símbolo de progreso ¿no? Sí, la verdad que es una obra importantísima que gestionó nuestra intendente ha cambiado tremendamente la calidad de vida de la gente de ese barrio muchos de ellos no tenían en cuenta que podría pasar prontamente o tan pronto el cordón cuneta y el estabilizado de las calles porque era una zona de que si vos recordás Danilo hace un par de años atrás había muy pocas casas se superpobló muy rápido y bueno gracias a Dios tuvo el municipio la suerte de poder gestionar una mejora para ese barrio donde se hicieron 30 cuadras de cordón cuneta en la calle Poirredón se están haciendo los trabajos de base para asfaltar desde ruta 41 hasta la calle Masa son 4 cuadras hizo un entubamiento muy grande para sacar el agua de una placita que juntaba agua de lluvia y que quedaba durante mucho tiempo y le traía complicaciones a los vecinos un entubamiento de 250 metros aproximadamente hasta calle Doliera y se unió al entubamiento madre y bueno y se está trabajando en la base para poder terminar de asfaltar o para empezar a asfaltar lo que es la calle Poirredón y todas las transversales fueron estabilizadas y la colocación de rap y la construcción del cordón cuneta si hay Pacheco de Melo por ejemplo también Pacheco de Melo Doliera también la verdad que ha quedado muy bien la obra sigue en construcción para cuando creen ustedes que va a estar finalizada yo estimo que aproximadamente un mes más ya va a estar finalizado con el asfalto listo en Poirredón con el asfalto listo ya se están trabajando en la base y la colocación del asfalto es rápido después se va a hacer una limpieza general de todos los terrenos que fueron afectados por la obra y yo estimo que en un mes un mes y medio dependiendo de las condiciones climáticas se va a finalizar te preguntaba que pasa en calle René Simón que es un desafío realmente la avenida René Simón el estado en el que está nos sorprende a todos los que vamos casi todos los días o circulamos por esas zonas digo el tema de ir esquivando los pozos ahí en René Simón si la verdad que hay que tener que andar en helicóptero en esa zona es tremendo como está ayer a la mañana se abrió una licitación licitaron tres empresas para hacer la reparación de todo el boulevard René Simón completo el boulevard Malavia completo la calle de Arragueira desde Teófilo Rosel hasta el boulevard René Simón otro desafío la salida de la ambulancia exactamente y bueno y calle Teófilo Rosel desde René Simón hasta calle Gascon que también entra ahí un boulevard que hay sobre Teófilo Rosel entre Colombia y Gascon que está te pregunto esa obra no había asfalto ahí en ese lugar había asfalto y que pasó con ese asfalto hubo un problema a la base pasa todo lo que es transporte pesado que viene de las distintas empresas de nuestra ciudad y bueno ahora lo que hay que hacer es levantarla y volver a hacerla completa Dani lo quiero aclarar que esta obra que es importantísima que una obra que hace mucho tiempo se debía haber hecho por las condiciones en las que se encuentran las calles no va a ser una obra de reparación o de bacheo sino que va a ser una obra de reconstrucción y eso también nos da la seguridad y la certeza de nosotros de que no vamos a tener inconveniente por un largo tiempo por un periodo de tiempo extenso porque se van a hacer los trabajos de base y ahí también está Malavia que es otro otro problema exactamente está el lugar de Malavia también está destruido y también está dentro de esa obra Sebastián y también lo que hemos hablado contigo aquí que creo que era un proyecto tuyo el hecho de colocar un semáforo ahí en la esquina de Teófilo Roseli con hombres que es también una zona muy peligrosa bueno yo viví vivo de hecho ahí cerca de esa esquina mi trabajo o mi empresa está ahí a un par de cuadros y permanentemente desde chico pasamos por ese lugar y siempre fue un lugar conflictivo por el inconveniente del tránsito del gran tránsito que hay que sumado a que ha crecido mucho los barrios para al lado de la zona de la zona de fábrica y el inconveniente en esa esquina es que las dos cuadras digamos si o sea en la esquina las dos cuadras que se juntan en la esquina son doble mano entonces hay que hacer un sistema de semáforo para poder coordinar bien la situación de tránsito que se genera en esa esquina se hizo un proyecto donde trabajaron dos empresas presentaron el proyecto es de alrededor de 400 mil pesos entre 350 y 400 mil pesos todo el sistema de semáforos va a ser un sistema de semáforos LED o sea moderno con temporizador con semáforo peatonal también porque va mucha gente también caminando hacia el hospital o sea un lugar de tránsito también peatonal y va a salir a licitación o sea ya se hizo el proyecto se presentó y va a salir a licitación yo estimo que saldrá a licitación en muy pocos días porque el proyecto ya está terminado y bueno se están haciendo todas las partes legales como para poder darle velocidad la presentación de los presupuestos más que nada y cómo va la obra en barrio Bernabé bueno la obra en barrio Bernabé va avanzando ya se hicieron varios metros de cloacas se hizo también se está trabajando sobre calle Santa María de Oro y Malavia para construir el asfalto se está haciendo todo el trabajo de base justamente hoy me llamó una empresa que va que va a hacer toda la parte de iluminación LED son alrededor de 370 columnas y 400 farolas que ya están trabajando como para poder empezar la obra así que va avanzando bastante bien hoy se está trabajando sobre calle Malavia y Santa María de Oro ajá y estuve hace un rato ahí en la obra ya están levantando un sector que era de de RAP que ya estaba estabilizado desde hace un par de años como para poder avanzar y bueno colocarle el asfalto como corresponde la verdad que también va a ser una obra que va a cambiar el barrio sumado a a a a a que dentro del barrio o de la obra también está el gimnasio municipal que ha avanzado muchísimo si están haciendo toda la parte de iluminación del gimnasio que la parte de iluminación también es iluminación LED en donde vamos a a poder ahorrar mucha energía también en todo el barrio porque todas las luminarias que hoy están colocadas van a ser reemplazadas por LED del barrio e inclusive todas las luminarias que no es poco de todo el gimnasio que tiene 70 metros por 33 también va a ir LED o sea que va a bajar mucho el consumo de la iluminación también se está avanzando bueno el techo está completo y yo estimo que en dos meses de obra también va a estar finalizado lo que es el gimnasio el piso del gimnasio también se concretó o sea que es una obra que sumada a la obra en general del barrio también va a ser muy beneficioso para la ciudad de Varadero inevitable preguntarte por la calle Bernabé de San Martín que sigue siendo todavía un desafío el día 29 hoy se abre en provincia la licitación para la reparación de de la esquina de Bernabé de San Martín y Teófilo Rosel hasta la escuela de mujeres de Figaro Salas viene una reparación también no es un bacheo sino una reparación general de toda la calle eso lo licitó provincia y se abría el día 29 que es hoy la licitación así que ya el lunes mañana o el lunes va a tener noticias seguramente la intendente de cuando se comenzarán las tareas de reparación eso es algo también que a mí particularmente me trae paz sé en las condiciones que se encuentran sé el tránsito que hay y que es muy peligroso pero hoy el municipio no puede tapar un pozo nada más hay que hacer un trabajo estructural que el municipio no tiene las máquinas y el equipo como para hacerlo y bueno gracias a través de la gestión de Fernanda logró que provincia intervenga hubo un par de accidentes en los cuales nos hemos contactado con gente de vialidad de la provincia como para poder informar en la situación que estábamos viviendo y que era de suma urgencia la reparación de la calle y bueno ellos tomaron de alguna manera Fernanda tomó el toro por las astas hizo las gestiones correspondientes permanentemente y bueno hoy se abre la licitación así que si Dios quiere en menos de un mes se va a estar trabajando en esa zona y también iluminación en esa zona que es lo que nos predían los mismos trabajadores que falta iluminación en esa calle yo tengo algunas fotos Danilo después te las voy a mostrar si querés nosotros hace 15 días reparamos alrededor de 16 luminarias sobre calle Bernabé de San Martín y este sábado tuvimos que volver a repararla porque estaban totalmente destruidas por vandalismo bueno algunas tenían disparos con un rifle de aire comprimido y otras tenían piedrazos inclusive tengo fotos dentro de las luminarias con piedra porque hubo un accidente de un muchacho en bicicleta que es conocido por todos nosotros estaba muy oscura la zona yo digo bueno a ver hace 15 días atrás pusimos otras luminarias los focos nuevos como puede ser hoy y nos encontramos con ese tema de vandalismo yo fui por un tema particular anoche a llevar a la hija a mi hija a la casa de una amiga y vi a 6 o 7 chicos yo diría que tirando adolescentes ya que estaban con las bomberas y cerca de las luces o sea que tenemos que tratar de alguna manera de también más allá de las falencias en el servicio seguramente las hay de como ciudadano cuidar un poquito lo que es patrimonio de todos bueno que esto ocurre permanentemente bueno aquí vecinos que nos dicen si pueden poner rap en calle Mitre desde Guiralde San Juan 23 nos dice Josefa que aquí te lo voy a dejar para que te lleves el reclamo cloacas de calle Saavedra desde Perito Moreno en esa zona que dice que están inconclusas si hay varias varias hay un proyecto de finalizar varias obras de cloacas que están inconclusas en distintos puntos de la ciudad para poder ir cerrando el circuito eso ya se está trabajando en obras sanitarias y es más algunas ya se ha tomado contacto con algunos vecinos en donde se va a hacer un trabajo en conjunto en donde los vecinos van a comprar los materiales para hacer la conexión propia y particular y el municipio va a poner la mano de obra se está trabajando más que nada en el proyecto del cerrado del circuito pero ya se ha varios vecinos que han comprado los materiales y vamos a avanzar con eso y quiero aclarar algo Daniel si me dejás en calle en el en el en el barrio Bernabé donde se están haciendo las cloacas nuevas me dijeron hace unos minutos antes de venir a la radio de que están cobrando 500 pesos para hacer la conexión yo le pido a la gente que si esto es así que por favor hagan la denuncia pero ¿quién le cobra? los que están haciendo la obra no sé si los que están haciendo la obra gente de afuera empleados municipales no creo porque bueno yo sé dónde están trabajando ahora pero que por favor hagan la denuncia que quiero certificar que si esto es así se van a tomar las medidas necesarias porque no tiene por qué el vecino pagar ningún peso a nadie como para que lo conecten a las cloacas eso está encargado está dentro de lo que es el proyecto de cloacas y no tienen por qué cobrarlo pero bueno siempre hay avivada de gente que hace este tipo de cosas como conexiones clandestinas también que de hecho nosotros hemos denunciado y hemos terminado en la comisaría con gente por hacer este tipo de cosas entonces le pido a los vecinos que no paguen un centavo que eso es responsabilidad de la empresa que está haciendo la obra ¿sí? ahora lo que yo quiero certificar es si es la gente de la empresa que está cobrando o si es gente de Varadero que ya hemos tenido un inconveniente que vaya a hacer conexiones clandestinas y le cobra a la gente que esperen que tengan un poquito de paciencia y que si alguien va a querer conectar y cobrarle que le digan que no y que hagan la denuncia correspondiente Gorriti 1123 entre La Ragueira y Malavia dice que hay pozos gigantes y hubo caídas de madres en motos con chicos Dolier al 1100 la reparación del cordón cuneta porque dice que la máquina no puede pasar luces en Perito Moreno al 600 hasta Saavedra y me dicen también aquí en calle Mariano Moreno Godoy Cruz que hace años que se está rompiendo el asfalto ahí en esa zona también me dice aquí en cuando van a poner rap en Juan 23 y del Corro es otra de las preguntas y que no se olviden de calle Roca cuando termina la otra mano ayer casi me choca una señora en un auto que iba en contramano dice esperen accidentes para poder hacer dice algo más rápido dice aquí el 131 bueno de calle Roca ya está hecho el proyecto presentado también para recibir los recursos de provincia y poder hacerlo todavía no está o sea se presentó el proyecto y estamos esperando la respuesta de provincia porque sabemos que genera un inconveniente tremendo y que si hay algún accidente a la gente que viene en contramano van a tener problemas legales también pero también somos realistas de que la calle del otro lado no está en condiciones como para transitar totalmente como el inconveniente que hay es que cuando nosotros pedimos la terminación de esa mano digamos en teoría ellos ya lo tenían como finalizado como que los recursos para eso ya se habían entregado entonces bueno se trabó un poco por ahí pero de todas maneras se va a destrabar se presentó en provincia para conseguir los recursos y yo estimo que se va a hacer Daniel como tantas otras obras y por el tema del RAP nosotros tenemos una provisión de RAP yo te diría ahora casi permanente pero como el RAP lo sacamos nosotros de la reparación de la ruta a medida que va avanzando la obra queda cada vez más lejos exacto hoy nosotros estamos trayendo RAP desde Ramallo entonces por ahí el tiempo no es tan acelerado como hace un mes atrás que estábamos trayendo desde San Pedro entonces no significa que no vamos a llegar o que no vamos a seguir avanzando con el RAP sino que por ahí el tiempo es otro porque tenemos que viajar más kilómetros como para poder conseguirlo y para poder traerlo pero vamos a seguir avanzando quiero decirles que aquí se lleva todos los mensajes Sebastián para poder agendar todo esto que les hemos dicho te agradezco mucho que hayas venido aquí a la mañana de la radio Daniel te hago una consulta ya que estoy acá también me dijo un compañero recién de trabajo que habían hablado algo sobre la venta de Tosca también si ayer se mencionó un mensaje que defendía lo que había sucedido con respecto al tema del traslado del carretón y lo que nos decía es por qué no averiguábamos del tema de la venta de Tosca entonces lo que nosotros insistíamos es que si hay alguien que tiene algún conocimiento al respecto deberá primero radicar una denuncia y presentar las pruebas correspondientes exactamente yo hice un sumario a una persona del municipio que había sido denunciada por venderle Tosca eso está totalmente prohibido el municipio no cobra por la tierra nosotros permanentemente a través de cuando la gente que se acerca a la oficina de reclamo deja sentados los que necesitan tierra y le llevamos sin ningún tipo de costo lo que no hacemos es ingresar al domicilio dejársela en la puerta y darle 24 horas para que la ingrese para que no genere inconveniente al resto de los vecinos y si a alguien le cobran a Tosca a un camión municipal yo le pido que hagan la denuncia porque eso es fácil de certificar a través del sistema de GPS que tienen y ver si estuvo en el lugar así que le pido que le hagan la denuncia porque eso la verdad que no es correcto y queremos tomar cartas en el asunto si esto sucede pero me parece que lo importante es fundamentalmente que alguien se acerque a radicar una denuncia como corresponde exactamente si no es imposible por ahí corroborarlo gracias por haber venido gracias a vos Danilo por atenderme Sebastián Micenti el secretario de servicios públicos estuvo con nosotros en la mañana de la radio por supuesto repito se lleva aquí todos los reclamos que ustedes nos han dejado gracias Anilo en tu radio actualizamos los datos del tiempo tenemos una actual temperatura de 10 grados y una humedad de 90 de 90